En Plaza Independencia es un fuerte operativo de prevención en materia de seguridad vial. Dentro de lo que hace al mes, nosotros decimos el mes de la seguridad vial, esto también va acompañado de lo que son los controles y las sanciones, como en este caso. Estamos controlando no solamente de este tipo de vehículos, como ustedes pueden haber apreciado acá, más de una docena de vehículos que ya han sido secuestrados, motos, me estoy refiriendo en este caso. Si es que no se respetan estas normas de tránsito, lo que hacemos directamente es infraccionar, sancionar, en este caso al conductor, con el labrado del acta de infracción pertinente y la remoción de los distintos vehículos que están en infracción al corralón municipal. Los operativos van a ser todos los días, por la mañana y por la tarde, en diferentes puntos de la ciudad, porque estamos en el mes de la seguridad y la educación vial. Y en ese marco, así como educamos en las escuelas, también vamos a hacer controles en la vía pública. Es necesario que los vehículos que circulan cuenten con la documentación correspondiente y que los conductores lleven las medidas de seguridad que se exigen para circular.